Es un día de lluvia normal, tradicional, de esta época. Es un día de la lluvia. Este es el 23 día de escuela. Voy a dar un poco de rojo en Colombia. Ponte eso, ponte eso, ponte así. Pero está lluviendo, o sea, todo esto ha cerrado casi. Después la cinta abierta, porque no se tendrán. Ve que la lluvia está un poco fuerte. No como la otra vez. Ya va. Chao, querido. Chao, mamá. Me da buena suerte, porque esta lluvia está fuerte. Vamos rápido, mira. Mira como ha llovido fuerte. Cuidado con la pista, mira. Chao, muy rápido. Chao. Chao.